mis panze cazadores que tal estáis y aquí estamos con el alzamiento de monstruos cazadores no de el alzamiento de cazadores de monstruos monster hunter rice y vamos a darle a este viejo conocido para los que habéis jugado a monster hunter world pues tendremos un enfrentamiento contra anjanat de cinco estrellas donde voy a usar la gran espada y vamos a mostrar cómo el cordócter nos va a ayudar a que muchos pensáis que la gran espada es un arma potente pero que es lenta que tiene que le falta movilidad bueno pues en este juego con el cordócter nos va a ayudar a que ese ese problema de movilidad no sea tal y seamos muy muy rápidos así antes de convencer el combate bueno vamos a comenzar lo ya prácticamente pero vamos a hablar un poquito sobre anjanat para la gente que no lo conozca de acuerdo es un monstruo que tiene elemento fuego vale sus debilidades es su mayor debilidad es al agua seguido del hielo y también podréis usar trueno que no es tan débil pero sí que sí que lo nota así que la hace pupita vale mira y vamos a ahí veis que usado del cordócter para moverme a través de sus piernas y además cargar un buff de daño que ahora explicaré de él vale de acuerdo mientras voy a seguir un poquito comentando sus debilidades principales donde es más débil pues por supuesto la cabeza el hocico es el sitio el punto más débil de todos le puedes pesele pidas ahí le puedes pegar muy muy fuerte y muy duro vale para abajo tenemos tenemos podríamos la siguiente zona más débil sería el ala y luego no perdona la cola la cola es verdad y lo que serían serían las alas cuando la saca también sería el cuarto y luego ya tendríamos por el mismo mismo nivel ya tendríamos lo que eran las piernas el cuello y torso o sea que es interesante pegar cabeza hocico y cola serían los sitios más interesantes donde pegar de acuerdo bueno pues venga vamos a comentar un poquito cómo vamos a y ahora otra vez para arriba arriba abajo esto parece esto parece hola soy coco hoy vamos a enseñar todo lo que es la diferencia entre arriba y abajo a ver si le pego bien ahí pues eso chicos vamos a ver un poquito vale primero ya sabéis que este arma pues es muy potente ya puedes usarla en momentos como escudo etcétera etcétera tiene golpes cargados tiene también combos que bueno y aunque yo ahora mismo vamos a usar aquí para acercarnos el conductor ahí aprovechando ahora que lo tenemos aquí vamos espérate que le voy a pegar le voy a pegar duro y se escapó se escapó vale pero aquí volvemos a tirar otra vez así que porque porque le dimos en lo que es la papada si tú le apagas la papada de un golpe pegando ahí le lo que haces es que le hagas pues eso lo tiras al suelo y le quitas la el encendido no por eso chicos vamos a hablar un poquito del cordócter o por otro ya sabéis que tenéis lo que es el salto para atacar vale pero podemos usar lo que es este lo que es el baile poderoso que se creo que se llama que es usando el cordócter lo que te hace es que mueves hacia el sitio donde mires te sirve para esquivar porque además te da un momento de inmunidad como si fuera una esquiva y lo que hace es que te muevas muy rápido en vainas el arma y te da un buffo de un 10% de daño como veréis cuando lo hago me sale lo que es una cosita blanca en el brazo eso es que durante 20 segundos me va a dar un 10% de daño que en estarán un 10% de daño se nota se nota respecto a los demás bonus de daño que tengas por ahí se nota vale pero vamos a seguir aquí pegando entonces vamos a usar principalmente ese cordócter o para esquivar o acercarnos al monstruo como lo hemos hecho ahora mismo vale hemos nos hemos aprovechado que se iba para atrás para acercarnos a él entre las piernas y le hemos pegado y es lo que vamos a hacer es usar lo vamos usando y haciendo nuestros combos de acuerdo ahora se ha vuelto ahí con las alitas a dejar que vamos a hacer usar este para acercarnos mejor ahí ese también viene muy bien para poder acercarte con el salto y de esta forma hacerle lo que es golpes de cabalgada vale ahí me equivoqué de botón tenía que haberlo lanzado contra la pared y lo lanza finalmente bueno no pasa nada porque tampoco hola bien genial esto te pasa por equivocarte de botón y coger y has desaprovechado totalmente esto se quedará esto pues bueno seguramente lo podemos haber matado seguramente antes porque hemos desaprovechado hay un buen combo que le podemos pegar aquí le podemos si le llegamos bien 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 podemos hacerle un golpe de 400 para arriba o sea si le podemos si le engañamos bien pero hay que mentir mira por ejemplo ahí me iba a pagar y que hemos hecho hemos usado el cortamos la cola hemos usado el cordón para esquivar y ahora para acercarnos otra vez a él y a pegarle un golpe en fase que se ha movido pero si os fijáis el arma es rápida o sea se acabó el ahí se acabó lo que es la movilidad de no es que estar más muy lenta no sé que pues se acabó se acabó a ver vamos aquí y metemos por aquí vale y venga venga esto me aprovechamos nos acercamos otra vez aquí esta le va a doler esta si le pillo bien le va a doler y mucho vale ahí vamos 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 no cortamos como porque nos daba tiempo y zasca quinientos cuarenta y ocho ya os dije que le iba a doler yo os dije que yo a ver ahora ahora si nos centramos en pegarle en la papada roja que tiene volveríamos a tirarlo o sea tenemos que volver a a pegarle en esa papada vale para que se la quitemos y volveríamos a tirarlo esto tenía que haber cortado el combo no lo corte pero bueno ahí tenía que haberlo cortado pero quería ver si aprovechamos ahí para meternos por debajo de él y darle otro golpecito y vale bien le hemos dado si señor no no le hemos lo hemos tirado de ahí de tal pero vamos a darle aquí también que es un punto débil hasta ver me voy a ser yo yo andiñar ahí hubiera muerto ya te lo digo yo si lo yo andiñar ahí hubiera muerto ya volvemos a acercarnos ahí pam si hubiera muerto ahí se le quedaba ya un golpe como veis el cordócter lo que hace es que tengamos bastante más movilidad nos aprovechemos de el buffo y veis la cosita blanca que tenemos ahí como se hace este tal pues en vez de usar lo que es el cordócter con la equis lo usamos con la cuando estamos en cuando estamos en con arma sacada luego lo que hace esto es lo usas de esquiva que te da un reto de inmunidad por si te pegan te puedes librar y en mi enfunda el arma la saca rápidamente y golpeas eso hace que tengas mucha movilidad y además tienes ese buffo de 20 segundos 10 por ciento que yo recomiendo que lo tengáis casi siempre que podáis activo vale siempre que podáis tener ese buffo activo pues activarlo de acuerdo la verdad que que viene muy 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 bien y en armas como este tipo de gs y demás pues viene genial pues nada chicos espero que os haya gustado este combate espero que disfrutéis ya sabéis que vamos a estar en directo jugando en twitch este juego y invitando a quien quiera jugar con nosotros pues sois invitados también jugamos por las noches en nuestro disco espero que si os apetece jugar con nosotros en el grupo pues pasaros por el disco y ahí estaremos nos vemos adiós y y y y y y y y y